Podemos pensar que todo está escrito y dicho sobre la obra de Cervantes, el Quijote, pero puede que no sea así. Podemos pensar en alguna ocasión, ¿son dos personajes o es el mismo? Si eso ocurriera, realidad y función, ficción en una palabra, sería para hacer una nueva historia. El programa Huellas de nuestro tiempo presenta hoy un título muy atractivo. Cuando hablamos de las musas, yo me pierdo en el mundo griego, porque las musas fueron un mito, no solamente en Grecia, también en nuestra cultura. Pues la obra de hoy va a ir con ese título, el regocijo de las musas. Para ello, el programa va a contar con un autor y un libro, titulado así, El regocijo de las musas, del lugar de la mancha, al origen del Quijote y a la cuna de Cervantes. Les indicábamos en la presentación que hoy tenemos El regocijo de las musas es una obra escrita por don Antonio Mendoza Mendoza y que hoy lo vamos a presentar en el programa. Como hipótesis de trabajo, de estudio, he comprobado que al ojear el libro, lo que se destaca es el lugar de la mancha. La verdad es que todos nos hemos preguntado muchas veces, ¿y cuál es ese lugar? El estudio nos va a llevar de la mano, no solamente a la mancha, sino también a la cuna de Cervantes y al origen del Quijote. La perspectiva está muy clara en la obra, la perspectiva y el estudio, porque vamos a comprobar a lo largo del programa que no solamente se pondrá en más o menos entredicho la persona de Cervantes, sino también la identificación con el Quijote. ¿Será una obra autobiográfica? Lo dejo como pregunta para que cuando hablemos en el programa nos aclaren si nos quedamos con la duda o podemos resolver parte de ella. En el estudio vamos a ver que se destaca la mancha geográficamente. Vamos a comprobar también que la cuna de Cervantes, ¿dónde está? ¿Cuál es el origen de Cervantes? Porque si descubrimos su origen, posiblemente se descubra el origen del Quijote. Tenemos en el estudio hoy a dos especialistas en el tema. Tengo a mi lado a don Antonio Mendoza Mendoza y a su lado también a don Francisco Javier, que ya ha venido en alguna otra ocasión al programa también con tema de Quijote. Los dos son escritores, investigadores, investigadores de la obra Cervantina. Eso ya es un privilegio, porque no solamente estudian la obra, sino también el lugar, la mancha. La mancha no es que sea la desconocida, pero por lo menos históricamente no destaca. Y lo vamos a destacar en la obra. Así que a los dos yo les agradezco que estén en el estudio, que hayan venido. Y a mi llamada siempre responden de una manera muy voluntariosa. Y a los dos la bienvenida al programa. Y nada, muchas gracias por todo ello. Antonio Mendoza, el autor del libro que tengo aquí conmigo, que nos va a hablar de su obra. Así que Antonio, muchas gracias por haber traído el libro y haber venido con él. Gracias a ti, Andrés, por la invitación. Y bueno, al fin y al cabo, para dar a conocer la investigación que tantos años me ha llevado. Muchísimas gracias, de verdad. Y a Francisco Javier igual. Igualmente, por muchas gracias, don Andrés. Ya sabe que estamos dispuestos siempre para acudir a todo aquello que necesite, ¿no? Pues yo, mirando el título, que tengo aquí, lo tengo resumido, no el libro resumido, pero sí el libro. Nuestros espectadores, telespectadores, pueden verlo. Es un libro muy bien encuadernado, pero muy bien escrito. Minuciosamente detallado. Yo diría que para los historiadores cumple el requisito. Para los lectores como yo, pues he tenido que sacar de mi imaginación y me he ido a buscar a las musas. Porque el título es muy llamativo. A las musas para que me acompañaran por este paseo. Porque es un paseo por la mancha. Cuando uno ojea todo esto y ve que hay lugares como Villa de Don Fadrique, Alcázar de San Juan, Alcalá de Henares. No olvidemos tampoco la importancia que tuvo. Estos caminos llenos de tierra que yo muchas veces digo, España huele a pueblo, pero porque pueblo tiene una enjundia distinta. La palabra pueblo, ¿verdad? Hoy posiblemente se ha deteriorado y deformado el término. Pero cuando hablamos de pueblos con estos caminos, si se ve el libro, ahí hay un camino de tierra. Pero ese camino de tierra es tierra porque muchos habitantes han pisado la tierra. Y esto es un privilegio. Hablamos de raíces. Desde hace siglos. De raíces. De nosotros mismos. Efectivamente. De dónde venimos. Bueno, pues con esta idea yo tengo que preguntar especialmente al autor. Yo dejo ahí el libro. Al autor le tengo que preguntar. A mí me ha llamado mucho la atención el título. Sobre todo cuando se habla de un poeta parece que se pide el título. Pero dándole vueltas a tu trabajo y a tu estudio, Antonio, ¿por qué llegaste a pensar que las musas, las nueve musas griegas, estaban en esta actitud de regocijo? Pues en realidad yo no lo llegué a pensar. Lo pensó el propio Cervantes. Él se autodefine a sí mismo en el prólogo del Persiles, del que estamos celebrando ahora el centenario de la publicación. Se define como, él dice exactamente, el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre y finalmente el regocijo de las musas. Y es que pienso que a lo largo de la investigación me he dado cuenta que Cervantes juega con las palabras, juega con las ideas, juega con los conceptos. Y es lógico que las musas pensara él mismo que se regocijaran a la hora de poder inspirar un ingenio como el suyo. Entonces se trata precisamente de eso, de recalcar que él mismo, el propio Cervantes, se definió a sí mismo como el regocijo de las musas. No es otra historia, Francisco, Javier, tú apostillando un poco y aclarando, cuando se habla de un poeta como Cervantes, uno se pierde, porque soy dos investigadores, uno se pierde en el personaje o qué ocurre. Porque yo intuyo que dónde está Cervantes y dónde está el Quijote, os perdéis en la investigación. Completamente, pero bueno, yo creo que todos los cervantistas lo saben perfectamente, o todos los cervantistas o aspirantes a cervantistas, si es que alguna vez lo somos o lo seremos o lo fuimos. Cervantes es inmenso, bueno, realmente la literatura española en general, pero Cervantes es inmenso. Su vida, su obra, la complicación, conocemos muy poco de ella, evidentemente, a pesar, conocemos mucho realmente, porque para ser realmente una figura que realmente no es un conde, no es un duque, no es alguien que tuviera un archivo particular o que se haya conservado su archivo, conocemos mucho de él, pero realmente en realidad la verdad es poco, con lo cual, precisamente la investigación de Antonio está en buscar todos esos huecos, que deja lo que desconocemos de Cervantes, que es más que lo que conocemos. Antonio, a mí me llama, me reclama esta cuestión. Cuando hablamos y leemos el primer tomo, en un lugar de la mancha, todo el mundo se ha perdido ahí en hacer disquisiciones, exposiciones, inventos, más inventos. ¿Qué te ocurre a ti cuando tú trabajas ahí? ¿Qué es eso del lugar de la mancha? El lugar de la mancha, en contra de lo que mayoritariamente se suele pensar o suelen pensar los especialistas, y no es por llevarla a contra sistemáticamente en nada, simplemente mediante la investigación quiero resaltar precisamente que el lugar de la mancha es uno. No digo que sea precisamente el que yo propongo, pero sí que se ve un hilo conductor a lo largo del Quijote, en el que queda claro por medio de Cervantes, Cervantes se explica perfectamente y da suficientes pistas como para pensar que el lugar es uno. Bueno, que hallemos ese lugar o no es otra historia. Que unos digan que un sitio, que si Pedro Muñoz, que si Argamasilla, que si Esquivias, que si yo propongo la villa de Don Fadrique, y efectivamente ahí están todos los datos y elementos con los que cuento para proponer esta nueva teoría. Pero yo creo que de la lectura del Quijote se concluye que el lugar es uno. Luego viene la historia de saber cuál. Puede ser Villa de Don Fadrique, Puebla de Don Fadrique, así se denominaba anteriormente. Efectivamente. Bien, puede ser ese lugar, pero tenemos competidores de alto nivel, como puede ser Alcalá de Henares, como puede ser Alcázar de San Juan, como puede ser Argamasilla, como puede ser cualquier lugar de La Mancha. ¿En qué te has apoyado tú para decir, pues a mí me parece que podría estar localizado en esta comarca de La Mancha? Pues hay cosas que son simplísimas. Quien lea el Quijote y quien lo haya leído sabe de sobra que Cervantes menciona unos lugares concretos, de una zona concreta. Y ese entorno concreto del Quijote es, por ejemplo, cuando Cervantes menciona una y otra vez, repetidísimas veces, el Toboso. Cervantes menciona en dos ocasiones Quintanar, en el Quijote. Cervantes menciona Tembleque, menciona Puerto Lápice. Es decir, el propio Cervantes implícitamente Campo de Cristana queda mencionado, porque en el estudio vemos que no puede ser otro el lugar donde Cervantes escenificó la aventura de los molinos de viento. Es decir, la zona es muy concreta. La zona de Tembleque, Quintanar, el Toboso, Campo de Cristana, Puerto Lápice. Esa zona es clarísima. Fuera de eso, pues bueno, mandamos quizá un poco forzando las cosas. He llegado a leer algunas teorías, que se nota donde se fuerza, en algunos detalles, algunas de las cuestiones de geografía sobre todo, historia, pero vamos, en general la zona es esa, sin lugar a dudas. Francisco Javier, tú que también has investigado lo que acaba de exponer Antonio, ¿es mejor dejarlo? Y ahora digo, no, no estoy nada de acuerdo con Antonio y tal. Somos muy amigos y sabes que... ¿Es mejor dejarlo ahí perdido a la imaginación del lector? Claro, estoy completamente de acuerdo con Antonio. El resumen que ha hecho ha sido muy breve, pero muy conciso, pero además muy exacto, muy directo. Es la realidad, es cierto que el cervantismo, el cervantismo en general, y además un poco porque ya los conocemos, conocemos a muchos de ellos, que realmente, vamos, se han escrito muchas monografías sobre este tema, y la mayor parte niegan el tema de... incluso, como diría yo, niegan la mayor, es decir, niegan ni siquiera que exista la posibilidad en lugar de la mancha, y que simplemente es algo que se... vamos, es una entelequia que establece Cervantes un poco para jugar. Es un juego que tal... y bueno, y aquí que nos tiene lo de las cinco ciudades de Homero, ¿no?, y tal, que se pelean por la patria de Homero, que eso también aparece en el Quijote, y bueno, y aquí nos tiraremos otros 100 años discutiendo cuál es el lugar de la mancha. Pero yo estoy ya muy de acuerdo con él. Y también hay una cosa también que es curiosa, vamos, por lo menos ya como opinión personal sobre el tema del lugar de la mancha, y es que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera, no ya que haya uno o no haya ninguno, o sean tres, ¿no?, sino en la metodología, es decir, ¿cómo buscarlo? O sea, porque la cuestión es, si queremos, si realmente lo vamos a buscar solamente con argumentos geográficos, si realmente pedimos que haya personajes, es decir, como muy bien nos va a hablar ahora Antonio, ¿no?, pues del Quijote, de otros personajes que aparecen también ahí, que hay pueblos que solamente tienen el argumento geográfico, hay pueblos que tienen un modelo de Don Quijote, hay pueblos que ni lo tienen, y hay pueblos que tienen más personajes, y hay pueblos que simplemente, por ejemplo, en el caso de la García, que simplemente con una mención que aparece ya directamente ya dicen, somos el lugar de la mancha, ¿no? O sea, es que ni siquiera en el método, ni siquiera en el criterio. Y los personajes, Antonio. Hablando precisamente, haciendo un inciso del método, a Valle Arce, en sus nuevos del Linde Cervantinos, él hablaba de miopía metodológica, precisamente a lo que hacemos, o yo por lo menos me incluyo dentro de esos investigadores, que intentan saber sobre la vida de Cervantes a partir de sus obras, principalmente el Quijote. Por eso el subtítulo del libro, del lugar de la mancha, al origen del Quijote y a la cuna de Cervantes, tiene que ver en ese sentido, que quizá, vamos, yo estoy convencido, que sabiendo cuál es ese lugar de la mancha, podremos llegar a saber cuál es el origen del Quijote, por qué Cervantes llegó a escribir la obra que escribió, por lo menos como la conocemos ahora mismo, que al parecer, según los especialistas, pues comenzó como una novela corta, una novela ejemplar más, y luego se transformó en algo que quizá ni el propio Cervantes se había planteado en principio. Entonces, sabiendo ese lugar, sabemos el origen del Quijote e indirectamente podemos llegar a saber dónde nació Cervantes, que también está la disputa, conocida seguramente por todos los que nos están viendo, sobre si Alcalá, si Alcázar, Alcázar o Alcalá, yo creo que las dos ciudades tienen que ver en el asunto. Y ya desde ahora planteo que, según los elementos con los que cuento y demás, la ciudad, el sitio donde nació Cervantes es Alcázar, creo sin lugar a dudas. Luego tendremos ocasión de hablar de los dos Cervantes y... Yo antes te iba a preguntar, y continúo, cuando pensamos en los personajes, ¿podemos acotar un poco el lugar de la mancha? Pensando en los personajes. Sí, si pensamos solo en los personajes, yo al principio hay un momento en el que, porque claro, investigas, lógicamente lees y consultas lo que otros han dicho antes sobre el mismo tema, y te das cuenta de que efectivamente de los personajes hay ciertos lugares que aportan la mayor parte de los personajes a la obra de Cervantes, no solo al Quijote. Esos lugares son, desde mi punto de vista y desde lo que ya está publicado, Esquivias, Alcázar de San Juan y algunos de los personajes que yo aporto desde lo que antes era la Puebla de Don Fadrique. Entonces, ¿es lógico que Cervantes hiciera esto? Yo creo que sí. Cualquier escritor de antes como de ahora es lo normal. O sea, él coge los personajes de los lugares que él conoce y a los personajes que él conoce. Hay personajes que Cervantes menciona tal cual son los personajes históricos, es el caso de Pedro Alonso, por ejemplo, y hay otros personajes que, digamos, los reelabora. Entran en juego las musas y de un nombre histórico saca un nombre literario. Luego imagino que tendremos ocasión de hablar de alguno de ellos. Y, en fin, Cervantes va elaborando, pero lógicamente los personajes salen de los lugares que él conoce, que él bien conoce. Francisco, Javier, ¿quiere...? No, yo estoy completamente de acuerdo con él y es verdad que, además, lo estábamos hablando fuera, ¿no?, justo antes de entrar, que es cierto que poco a poco, igual también, conforme voy investigando, más estoy de acuerdo con que los personajes que aparecen en Quijote, no solamente en Quijote, sino en otras obras, ¿no?, son, bueno, que ya digo, que el tema de los modelos, ¿no?, de los modelos cervantinos, que es la teoría de Astrana Marín, sabéis que está del año 48, de su vida ejemplar y tal, vida ejemplar de Cervantes, está muy denostado, o sea, está muy abandonado el tema de esquivias, ¿no?, ahora mismo por el tema, por el cervantismo, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros estamos aportando toda esta cuestión y él ha dicho muy bien el tema de, claro, de que, claro, de que hasta ahora mismo aparece, son los lugares que él conoce, ¿no?, y la familia, que eso entrarás luego, posteriormente a hablar de la familia de Cervantes. Y, claro, pero luego, yo te añadiría, que eso ya lo hemos hablado también en nuestro programa, el tema también de que, o por lo menos precisamente, como he dicho anteriormente, de que es el Toboso y Quintana del núcleo, ¿no? Y el núcleo, para mí personalmente, son los que aparecen precisamente, aparecen precisamente porque la mayor parte de los personajes son de esas dos poblaciones, aunque Pedro Alonso, como él dice, tiene, o sea, tiene razón. ¿Qué personajes, porque no vamos a hablar de todos, pero qué personajes pueden ser identificados como más centrados en el pensamiento del escritor? Brevemente, porque, claro, no hay aquí para más. Brevemente, está claro que si hablamos del Quijote, pues, cómo no, Don Quijote y Sancho Panza. Pero, claro, ¿Don Quijote y Sancho Panza son, o Don Quijote solamente, es un loco de la mancha, de un pueblo de la mancha de esa época, o Don Quijote responde, digamos, al anhelo del propio Cervantes de establecer un diálogo de su alma consigo misma? Quiero decir, cuando Don Quijote ve la realidad y la transforma en un ideal, quizás es que Cervantes esté buscando precisamente ese ideal de lo que la realidad debería haber sido. Y, sin embargo, ahí está Sancho para ponerle los pies en la tierra a Don Quijote y decirle, Don Quijote, señor mío, la realidad es esta, no lo que usted ve. La realidad es esta. Entonces, en ese sentido, yo creo que no se trata de ningún loco. El Rodrigo Pacheco de Argamasilla, que siempre se ha esgrimido, el Alonso Quijada de Esquivias, un Alonso de Aillón de Alcázar, que los pudo conocer Cervantes, sí, y les pudo servir de excusa para, digamos, buscar el nombre. De medio modelo, ¿no? Exactamente, pero solo para, de manera nominal, digamos, pero en el fondo yo creo que efectivamente el Quijote tiene más de autobiográfico de lo que se suele pensar. Pienso. Sí, es decir, una autobiografía de Cervantes, a mí me atrae el título y el contenido. Yo casi me quedaría con esa idea después de pensar en Cervantes y en el Quijote. Estamos de acuerdo en la idea. Es cierto que sí que han planteado lo que ha planteado Antonio y muchos de nuestros oyentes ya lo sabrán que ya sí que se ha planteado anteriormente también que Don Quijote sea un alter ego, ¿no? Don Quijote como personaje sea un alter ego de Cervantes en donde él vuelca sus frustraciones de la vida médica. Pero lo que he dicho, no solo Don Quijote sino Don Quijote y Sanchez. Y los dos. Exactamente, las dos mitades del alma de Cervantes en continuo diálogo. Me imagino que tendremos tiempo de ver los momentos en mi opinión y según mi teoría claves para entender precisamente este diálogo entre Don Quijote y Sancho. Ese diálogo del alma de Cervantes consigo mismo, el mismo Cervantes consigo mismo, pensando esto es lo que debería haber sido pero resulta que es esto otro que es lo que no me gusta. Ya, ya. No sé si... animamos al posible lector a que busque en los capítulos ese tipo de cuestiones. Claro. Es decir, lo que era la realidad, lo que él pensaba y luego lo que escribía. ¿Un poco el camino podría ir por ahí? Yo creo que sí. Él reflexionaba sobre su vida y luego no hacía más que pasar por el tamiz de la creatividad a lo novelado y novelar su vida. Es decir, en este sentido, él en el Quijote habla en multitud de ocasiones de verdadera historia. Verdadera historia. Vamos a ver, si esto es una novela, esto no tiene más pinta de ficción, vamos a hacerle caso a Cervantes. A lo mejor es que es una verdadera historia y es la historia de su vida pero de manera novelada, lógicamente. es decir, quizá tuviera gana precisamente por lo que yo creo que le ocurrió en el lugar de La Mancha, tuviera gana de descargar, de desahogarse precisamente escribiendo. Creo. Ya nos hubiera gustado que es además el anhelo que tenemos todos de encontrar un documento de Cervantes en La Mancha que no lo hay. O sea, porque claro, muchos hablan de esquivias, claro, dice esquivias, pero esquivias no en La Mancha, esquivias en La Sagra. Entonces, digamos, precisamente en la zona que tú has remarcado, es decir, Toboso, Quintanar, Villa de Donfadrique, Alcázar, todas estas, o sea, El Gamasilla, Puerto Lápiz, y todo esto que has destacado, que hubiera un documento físico, vamos, que realmente en que demostráramos una fecha y un lugar concreto, concreto, ¿no? No ha aparecido. A ver, no ha aparecido, yo dedico ahí un capítulo, quizá esto venga después, no lo sé, cómo tiene el guión planteado, pero yo dedico un capítulo en el libro a esos documentos, tú que conoces el contenido del libro, a esos documentos que han desaparecido de diversos archivos de esta zona, precisamente, y luego, bueno, no hay que despreciar, digamos, esa partida que se cansan de decir algunos que es falsa, esa partida de bautismo de Alcázar. Ya lo sabes, ya lo sabes, Antonio, muy vehementemente, o sea, es decir, que los, y lo sabes perfectamente porque ya lo has oído y lo hemos escuchado todos, el cervantismo oficial, bueno, Francisco Rico, vamos a ver, claro, porque Francisco Rico, por ejemplo, lo has puesto por escrito, entonces, y además, en este último centenario también, o sea, indubitadamente es Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, vamos, tu opción es navegar contra corriente total, pero bueno, también ahí en ese, en esa navegación también se aprende, ¿no? Y también se avanza, ¿no? Porque eso es también lo importante, ¿no? Pues si todos remáramos para el mismo sitio, pues no se avanzaría, ¿no? Porque todo, no cambiarían nada. Nos estamos moviendo y siguiendo a las musas, y las musas, como es un ente abstracto, estamos moviéndonos por ahí, pero al movernos también viene el tiempo, estamos sujetos al tiempo, llegamos a la mitad del programa, parece mentira, pero el tiempo se escapa, así que continuaremos. Tempus fugit, ¿no? Tempus fugit, que dicen los latinos, y amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy tenemos un libro que por voluminoso no es mejor, sino porque está muy bien detallado y estudiado sobre Cervantes, el Quijote y el lugar de la mancha. Un descanso y seguimos con ustedes. de nuevo con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Hoy tenemos, y tengo yo, la dicha de poseer, de tener en mi mano una gran obra, El regocijo de las musas. Tenemos en el estudio al autor don Antonio Mendoza Mendoza y le acompaña un buen amigo, cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, don Francisco Javier Escudero, Buendía. Los dos son investigadores de Cervantes, por ese motivo han venido hoy aquí, no solamente a acompañar al libro, sino acompañarnos a todos exponiéndonos sus ideas, porque nosotros leemos, pero muchas veces los no especialistas no sabemos ahondar y buscar auténticamente el contenido que tiene unas páginas. y eso es lo que a mí me ha pasado cuando he ojeado el libro y he visto una gran cantidad de datos de personajes, Antonio, personajes, por supuesto, que tú has tenido que buscar en los documentos, los archivos de los pueblos, gracias a eso se ha podido mover todo ese papel que estaría... Y yo noto aquí mucha coherencia familiar. Todo esto te ha supuesto a ti esfuerzo, trabajo y me comentaba es que todo es así de coherente. ¿Cómo me puedes tú aclarar a mí lector? Sí, porque a ver he de decir al principio lógicamente yo esta historia nunca me la propuse nunca me vino a la cabeza decir voy a investigar a Cervantes entre otras cosas porque no soy experto en Cervantes quiero decir leo con mucho gusto a Cervantes pero bueno de ahí a hacer un estudio lo que pasa que cuando tú ves que un pasaje literario de la obra de Cervantes coincide con un entorno geográfico concreto del término municipal entonces de la Puebla de Almoradiel y la Puebla de Don Fadrique dices bueno empiezas a plantearte la cuestión de que es pura coincidencia o hay algo más entonces va pasando el tiempo y dices bueno por qué no voy a digamos a comprobar si hay más pasajes en el sentido geográfico que coinciden con lo que Cervantes nos más parajes en el término que coinciden con lo que Cervantes nos plantea en el Quijote y resulta que sí que hay más con lo cual ya la coincidencia no es una ya son van siendo unas cuantas te planteas luego el hecho una vez que tienes la geografía más o menos clara te planteas el hecho de investigar en archivos lógicamente y te encuentras con personajes personajes que cuyos nombres coinciden con personajes literarios del propio Cervantes y te encuentras con hechos novelados por Cervantes y hechos históricos que ocurrieron en su momento en la Puebla de Don Fadrique estoy recordando ahora mismo el final de la primera parte del Quijote cuando habla de aquellos manuscritos aquellos pergaminos que se encontraron en una caja de plomo y que la caja de plomo estaba en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba renovar en el sentido de cuando tenemos un edificio y lo renovamos quiere decir que lo derribamos y lo construimos en otro lugar eso es lo que nos intenta lanzar Cervantes con ese con ese pasaje pues bien cuando Cervantes escribe esto más o menos en la misma época en 1604 los visitadores de la orden de Santiago llegan a la Puebla de Don Fadrique y ordenan derribar la antigua ermita de San Sebastián y construirla en otro lugar con lo cual te planteas la cuestión de decir bueno vamos a ver Cervantes conocía este hecho conocía también el resto de pasajes el resto de lugares el resto de personajes la historia misma de Don Fadrique Don Fadrique que murió en Sevilla en los reales alcázares de Sevilla Cervantes pone en parangón la historia de Don Fadrique o el asesinato más bien de Don Fadrique con el asesinato de su medio hermano Pedro el Cruel Pedro el Cruel murió en Montiel o fue asesinado en Montiel en el castillo de la estrella tendrá esto que ver con el hecho de que Cervantes dijera que vio no lejos del camino por donde iba una venta que fue como si hubiera una estrella después esa venta Don Quijote la convierte en castillo el castillo de la estrella nos recuerda a Montiel al hecho de que en 1369 allí mataron a Pedro I Pedro I era enemigo de Don Fadrique Cervantes no solo por esto que voy a decir sino por otros muchos elementos que se encuentran en el libro Cervantes tuvo un enemigo llamado Pedro y ahí entramos ya en digamos en lo que es el núcleo fundamental de la historia hay un personaje aquí es Pedro Alonso que lo había citado anteriormente quien fue este personaje para ser Pedro Alonso además es que es curioso porque en eso es una convergencia evolutiva podríamos decir que tenemos entre Antonio y yo porque porque es verdad que Pedro Alonso yo estoy también de acuerdo que uno de los Pedro Alonsos que había en la mancha en aquella época más adecuado o que pudo conocer de hecho Cervantes es el de precisamente el de Villa de Don Fadrique porque además es que Pedro Alonso los Alonso de Fadrique eran los que tenían el molino viejo molino viejo del Cigüela entonces eran los arrendadores aunque eran de los Acuña pero eran los arrendadores entonces es muy probable entonces es curioso que eso pero claro el problema es que ahí tenemos que volver volver otra vez a la realidad a la realidad Cervantes y a la realidad de lo que de lo que pueden pensar los demás escuchándonos y es que claro resulta que de pronto en prácticamente todos los pueblos de la época había un Pedro Alonso entonces ¿cuál es? si había Argamasía de Alba tiene un Pedro Alonso como acabas de decir también en Alcázar también hay otro prácticamente en el Toboso hay otro estamos hablando de personajes reales sí, sí personas reales que vivieron por ejemplo el Pedro Alonso del Toboso era el procurador era el procurador del Toboso es decir para que nos entendamos un poco procurador de los tribunales como decimos hoy día es decir para que nos entendamos un nombre de abogado de leyes y el Pedro Alonso como hemos dicho de Villadón Fadrique pues era estaba vamos tenía un molino de agua que también aparece claro es uno de los pasajes que coinciden casi milimétricamente desde que llega Don Quijote con Rocinante el camino se divide en cuatro hasta que pasa por la historia de los mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia y después apalean a Don Quijote los mercaderes lo dejan allí tendido en tierra Don Quijote delirando y aparece Pedro Alonso que volvía del molino viejo de llevar una carga de trigo y recoge a Don Quijote y lo lleva a su pueblo al respecto debo decir que digamos es muy gráfico es muy expresivo la narración de Cervantes en ese sentido porque te da la impresión de que lo que hace Pedro Alonso es recoger los trastos que había por allí por el suelo como si fueran trastos Don Quijote Rocinante la lanza la larga todo por allí repartido lo guarda lo recoge y lo guarda en su pueblo y es curioso que uno de los guardias personales de Don Fadrique se llamó Pedro Alfonso entonces te planteas te vuelves a plantear la cuestión pero Alfonso es lo mismo que Pedro Alonso estáis hablando de pasajes importantes y también de caminos de caminos en la época de Felipe II España está llena de caminos todos los caminos son reales son reales ¿qué tiene eso que que ver qué enjundia puede suponer todos estos caminos manchegos con esos pasajes que estáis exponiendo de los mercaderes que van de los comerciantes que van camino de Murcia los comerciantes que cruzan la mancha esto como como utilizó Cervantes todo esa diríamos ese cúmulo de mapas de carreteras de caminos más que bueno más que de mapas de un conocimiento directo yo creo que de un conocimiento directo precisamente por esto porque no puede ser que Cervantes escriba casi ya digo milimétricamente o sea cuando Cervantes dice que a partir de esos cuatro caminos Don Quijote anduvo como dos millas habiendo andado como dos millas no puede ser que coincida lo literario con lo geográfico si no se conoce es decir Cervantes conocía eso y como lo conocía lo dejó lo dejó reflejado en el Quijote entonces la cuestión es Cervantes conocía demasiado bien la mancha como para no pensar que era manchego o tenía relación con la mancha de tipo familiar o de lo que fuera tenía mucha relación con la mancha claro porque si no como se iba a inventar geográficamente se puede uno inventar personajes y adjudicarles el nombre que uno quiera pero cuando hablamos de datos concretos y hechos concretos y aquí aparece otro hecho concreto muy interesante que bueno no tenemos tiempo para todo pero hay que citarlo la Puebla o Villa de Don Fadrique tiene también personajes tiene pasajes tiene acontecimientos que identifican mucho la obra de Don Quijote ¿qué te ha ocurrido ahí Antonio? aunque tú seas de la Villa de Don Fadrique claro algunas veces pienso que a lo mejor no debería ser porque claro la gente dice bueno es que arrimas el asco a tu sardina ¿qué te ha ocurrido ahí? la cuestión es tiene que ser muy breve porque todavía tengo muchas cuestiones que plantearos encuentro personajes pues por ejemplo los álamos los álamos que Cervantes cita en un momento concreto en la segunda parte del Quijote pues hay personajes esos álamos de apellido del álamo y unos Garcías emparentados con ellos en la puebla de Don Fadrique en la época de Cervantes ¿qué tienen que ver estos álamos y Garcías con el asunto de Don Quijote? para ser breves son familia de Pedro Cortés ¿quién es Pedro Cortés? Pedro Cortés es para decir rápidamente a grandes rasgos el origen que yo creo donde está el origen del Quijote que conocemos del libro que conocemos ahora Pedro Cortés debió ser el amante de la mujer de Cervantes ¿cómo no iba a estar Cervantes digamos sofocado enfadado con ese pueblo donde parece ser todo indica eso su mujer le pudo ser infiel entonces volvemos a lo mismo un Pedro que nos recuerda a ese a Pedro I al rey Pedro I enemigo de Don Fadrique Pedro Cortés enemigo de Cervantes ¿por qué Dulcinea es del Toboso? ¿qué pueblo qué pueblos o sea sí efectivamente qué pueblo está entre Miguel Esteban digamos geografía real que Cervantes hace simbólica y Pedro Muñoz Miguel Esteban como símbolo de él mismo de Miguel de Cervantes Pedro Muñoz símbolo de Pedro Cortés en medio ¿qué pueblo está? el Toboso ¿de dónde había de ser Dulcinea del Toboso? porque Dulcinea si hemos dicho que Don Quijote y Sancho son la representación o el trasunto del propio Cervantes Dulcinea el ama la mujer de Sancho son las distintas facetas de la propia mujer de Cervantes hay dos cuestiones que en esta segunda parte yo quiero destacar y además son fundamentales por un lado la cuna de Cervantes lo voy a dejar si queréis no aparcado sino ahí a la espera porque me interesa que se pueda concretar dentro de lo que nos permite el tiempo hay muchos personajes familiares y yo he leído hasta tres capítulos en el libro y todo esto hay que resumirlo y condensarlo todo lo que podamos empecemos por esa cuestión para terminar con la cuna de Cervantes pues la esos familiares porque hay una trama aquí vuelvo a repetir tres capítulos en el libro sí 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 resumidamente históricamente está documentada una María de Cervantes en la villa de Don Fadrique en la puebla de Don Fadrique entonces que por otras cuestiones que ahora no podemos evidentemente mencionar yo vengo a concluir que es la literaria Antonia Quijana es decir la sobrina de Don Quijote a qué nos lleva este personaje María de Cervantes pues por ejemplo María de Cervantes vemos que aparece de madrina de bautismo en la puebla de Don Fadrique de los hijos de un Bernardo de Perea por ejemplo qué tiene que ver este Bernardo de Perea con Alcázar pues que en el bautismo del hermano de Cervantes de Tomás aparece una Ana de Perea podrían tener que ver unos con otros probablemente sí aparece también María de Cervantes como madrina de los hijos de una Isabel de Almendros y nos volvemos otra vez a las partidas de bautismo de Cervantes y de sus hermanos en Alcázar el que acompañó a Melchor de Ortega el padrino de Cervantes del propio escritor en 1558 se llamó Francisco Almendros esa Isabel que luego aparece en la puebla de Don Fadrique tenía que ver con este Francisco de Almendros probablemente sí aparece María de Cervantes amadrinando por ejemplo a un hijo de Alonso de Arevalo ¿a qué nos recuerda este Alonso de Arevalo? nos recuerda a la madre del cardenal Espinosa doña María de Arevalo el cardenal Espinosa ya sabemos que fue protector de Cervantes cuando estudiaba en el estudio de gramática de López de Hoyos en Madrid y nos recuerda a ese arriero rico de Arevalo que Cervantes menciona en el Quijote y del cual dice que hay gente que dice o que quieren decir que era algo pariente suyo es decir que aparezca un Alonso de Arevalo por la puebla de Don Fadrique bautice a su hijo no vuelva a aparecer y que la madrina sea María de Cervantes a mí me parece demasiado indicativo en ese sentido el hecho mismo que hemos hablado antes de la ermita que se renovaba aquella ermita y dice Cervantes que la caja de plomo la tenía en su poder un antiguo médico bien habiendo un médico perfectamente documentado en la primera década del siglo XVII en la puebla de Don Fadrique un Ginés Tomás resulta que hay unos años en el centro de la década los años centrales que ese Ginés Tomás no aparece aparece otro aparece un licenciado Jiménez López Médico este Jiménez López Médico nos recuerda de nuevo a padrinos de en este caso de Leonor la hermana de Cervantes en Alcázar un doctor Jiménez que podría ser el mismo pues podría ser el mismo porque Cervantes nos dice que era un antiguo médico Leonor fue bautizada en Alcázar en 1566 desde 1566 a 1604 en una misma profesión yo creo que son años suficientes como para considerar al individuo antiguo en la profesión muchos datos y muchos detalles que enlazan yo vuelvo a repetir tengo los tres capítulos y aquí aparecen lugares nombres que yo pienso que están muy bien tratados excesivamente tratados excesivamente minuciosamente minuciosamente tratados no lo ves tú así claro no si es que además yo creo que ha incidido ha incidido claramente no en toda la porque claro todos estos datos que él los conoce él exclusivamente de la investigación que ha hecho en los archivos parroquiales de Villadón Fadrique pero todo lo que ha dicho antes de los álamos es que hay yo creo que los dos personajes que ha ido directamente tanto Pedro Alonso como Francisco del Álamo que era alcalde fue alcalde de Villadón Fadrique y escribano del toboso entonces ahí ha dado precisamente lo que estamos completamente de acuerdo y sin embargo porque ya lo comentamos en el programa la otra vez yo sigo y como él mismo yo creo que incluso también lo ha dicho antes es decir yo pienso que es el toboso el centro digamos que es el toboso donde de donde pivotan todos estos personajes como te acabo de decir que Francisco del Álamo también estaba también residía en el mucha gran parte del año también en el toboso y luego digamos que todos esos personajes pivotan y por eso aparecen muchos personajes en todas las poblaciones alrededor aparecen en Alcázar aparecen en Villa de Fadrique aparecen en Puebla aparecen en Miguel Esteban aparecen y tal pero el centro del pivote es el toboso pero yo después de ojear de lo que se puede leer me doy cuenta que por primera vez aparece Villa de Don Fadrique o Puebla de Don Fadrique en estos estudios anteriormente hay estudios que citan el pueblo como tal nada referente a Cervantes no en referencia a Cervantes en este sentido es verdad que es lo primero hombre hubo alguien que siento no recordar porque yo era yo era pequeño pero sí que recuerdo que hubo alguien que dijo en alguna ocasión que si de verdad existía el lugar de la mancha solo podían ser cuatro pueblos y recuerdo que mencionó la Puebla de Almoradiel Miguel Esteban Quero y la Villa de Don Fadrique es lo único que yo había oído hasta entonces aquello pues sinceramente aquello pasó y no es decir estudio como tal Cervantino referente a la Villa de Don Fadrique este es el primero eso está claro me estoy acordando ahora del asunto de porque como estamos hablando de geografía y de pueblos y demás por qué Sancho fue a segar a Tembleque no he dicho antes que Pedro Cortés el supuesto mamante de la mujer de Cervantes era de Tembleque entonces Sancho fue a segar a Tembleque porque Cervantes lo quiso así como pudo ir a segar a Madridejos no es que era a Tembleque donde tenía que ir a segar porque precisamente Tembleque aparece en ese pasaje donde nos encontramos con los álamos y demás un pasaje bastante y como Francisco Javier los anteriores investigadores no es que no hayan investigado bien pero como dejaron también un poco apartado esta idea sí sí es completamente lo que sí es cierto lo que sí es cierto es que los Cervantes de la Mancha está así vamos está sin investigar o sea es algo es algo curioso es algo curioso como es verdad que tú si has avanzado todo esto das tu opinión aportas toda esta cantidad de datos pero como realmente hay Cervantes has visto hay Cervantes en Alcazar de San Juan hay Cervantes en Campo de Cristana en Madridejos en Consuegra hay un Miguel de Cervantes en Consuegra además muy fácil de la época también que un ejecutor que suscita su ejecutor y del guía en Consuegra y además es curioso porque se juntan los Cervantes y los Lorenzo en Consuegra algo sorprendente y tal y nadie realmente como has tenido todo el valor de llegar y decir oye pero bueno aquí esto merece y seguro que me dirán no no si se ha investigado si que ha habido y tal me refiero en conjunto es decir porque porque si que hay estudios parciales pero digamos que en conjunto todo este relacionado unos con otros pues que es una vía muy interesante si es verdad dejamos no aparcado pero porque no podemos ahondar más pero hay una segunda cuestión que yo dije la dejo ahí todos se pelean vulgarmente expresado por ser la cuna de Cervantes esto es como el eterno olvidado cuando uno muere teóricamente entre comillas resucita para algunos y durante la vida estaba muerto podemos hacer esa ese parangón y Cervantes es tan vital yo diría como como lector simplemente pero también resulta tan importante saber dónde nació y dónde están sus restos para ese concepto tan amplio que tenemos y diríamos tan detallado y concienzudo y hasta si queremos llegó a las musas la obra de Cervantes llegó a las musas ¿qué ocurre con la cuna de Cervantes? pues ocurre con la cuna de Cervantes lo primero que estamos hablando de Cervantes no del gato de la vecina con perdón de la expresión y segundo creo que hay intereses no de siempre pero sí creados ya ahora me explico principalmente se disputan la cuna de Cervantes Alcalá de Henares y Alcázar de San Juan como muchos sabrán la cuestión de los dos Cervantes a mí ha habido cervantistas que me han negado la existencia de dos Miguel de Cervantes cosa que me parecía llamativa en el sentido de que bueno es como pensar que solo hay un Antonio Mendoza en el mundo y ese soy yo no puede ser seguro que hay más entonces la cuestión de los dos Cervantes vamos a ver tenemos una partida en Alcázar y otra partida en Alcalá la partida de Alcázar es de 1558 la de Alcalá de 1547 Cervantes en el prólogo de las novelas ejemplares dice en uno de los párrafos mi edad no está ya para burlarse con la otra vida que al 55 de los años gano por 9 más y por la mano el prólogo está escrito en 1613 el año de publicación de las novelas ejemplares si echamos 55 años atrás el año que nos sale es el de la partida de Alcázar no la de Alcalá pero claro y esos nueve años que Cervantes metafóricamente añade a esos 55 nos iríamos a un Cervantes nacido en 1549 que no coincide con la partida de Alcalá pero ¿qué ocurre? que Cervantes cuando el Cervantes que es rescatado en Argel en 1580 en su partida de rescate declara tener 31 años en vez de los 33 que tenía es decir el de Alcalá declara tener 31 por lo tanto ahí tenemos a Cervantes escritor de Alcázar que pudo conocer al Cervantes de Alcalá no sabemos cómo ni cuándo pero se pudieron conocer la duda se ha quedado con mayúscula Francisco Javier claro es que ya lo hemos comentado es que además ya lo estábamos comentando incluso antes de entrar que vosotros habéis ido personalmente a Simancas a consultar los dos Miguel de Cervantes que aparecen participantes como no soldados que aparecen participantes en la batalla de Lepanto y ya en ese documento aparecen dos Cervantes en ese documento aparecen no solamente esos dos es que hay más dos Miguel de Cervantes a uno le pagan 20 educados a otro 22 escudos y claro te planteas la cuestión oye se conocieron en Lepanto cuando Cervantes habla de que estuvo siete años cautivo en el encabezamiento del trato de Argel que estuvo siete años cautivo en Argel y sin embargo documentalmente no llegaron a cinco años ¿por qué dijo que estuvo siete? o en el prólogo de las novelas ejemplares que dijo que estuvo cinco y medio y documentalmente estuvo cinco el Cervantes que estuvo en Argel cuando aparece un investigador turco y nos presenta a un Miguel de Cervantes trabajando como esclavo en la construcción de una de las mezquitas de Estambul entre 1578 y 1580 en esas fechas el Cervantes del que todos nos han hablado estaba en Argel ¿pudo estar en Argel y en Estambul al mismo tiempo? bueno la polémica ya lo sabéis por los medios de comunicación está muy muy candente habéis visto que ahí recientemente ya lo sabéis que bueno Alcazar de San Juan ha instalado unos paneles que todos bueno no sé si realmente porque claro todos los toledanos normalmente no sé si soléis ir por allí pero los que sí realmente recorremos pasamos continuamente nos encontramos que Cuna es Alcazar de San Juan Cuna de Cervantes con unos paneles enormes y recién impuestos y realmente ya lo sabéis si no lo sabéis lo podéis buscar ha habido una polémica recentísima otra vez entre los cervantistas Alcalá de Henares y Alcazar de San Juan precisamente a cuenta de esta partida que por supuesto ya volvemos a decir que está muy discutida esta es la última documentación que hay muy discutida sí sí sobre a ver yo planteo ahí la hipotéticamente la cuestión esta de los dos cervantes que se conocían y demás evidentemente que aparece un documento que digamos viene a confirmar la hipótesis pues parece que indica que vamos por el buen camino han aparecido otras cosas cuando yo hablo claro es que habría que estar aquí muchísimos programas pero hice una lectura reciente del prólogo de Amadir de Gaula y Montalvo y Montalvo en ese prólogo lo que hace es comparar la caballería el género caballeres con medieval con livianos y febles saleros de corcho entonces yo eso de los livianos y febles saleros de corcho la sal el corcho sal corteza corteza de los árboles la penitencia que tiene que cumplir Sancho para desencantar a Dulcinea descortezando los árboles no dándose azotes en las espaldas cortés descortezar quitarle a la esposa de Cervantes la parte los cortés de Salazar el linaje que surgió de los supuestos ilícitos amores entre la mujer de Cervantes y este Pedro Cortés del que hemos hablado antes es decir un prólogo que yo nunca había leído porque no parece muy normal estar leyendo libros de caballería ahora pero un prólogo al que llegas y te encuentras con eso los saleros de corcho ¿tiene esto algo que ver con los cortés de Salazar? ¿son esas las caballerías de las que abominaba Cervantes para querer denostar el género? muchas preguntas yo empecé haciendo una pregunta en el programa en la presentación cuando decía ¿serán dos personajes Cervantes y Quijote o será el mismo? pues con esa duda tenemos que terminar el programa no para que nos continuemos con la duda sino para que animemos a los investigadores a superar esas dudas buscando documentos escribiendo en definitiva aclarando dentro de lo posible toda esta maraña de pensamientos de datos de familias que son muchas las que habéis expuesto y animar a los espectadores telespectadores que el que quiera leer datos aunque sean muy pensados pero documentados ya pues tienen y tengo yo la dicha de poseer el libro El regocijo de las musas y tiene un subtítulo importante Del lugar de la mancha al origen del Quijote y a la cuna de Cervantes de don Antonio Mendoza Mendoza con esta idea yo agradezco al autor y también a nuestro invitado don Francisco Javier Escudero Buendía que nos haya acompañado y nos hayan aclarado bueno dentro de lo posible en la medida de lo posible las grandes dudas y a ustedes amigos como siempre agradecerles que continúen en el programa Huella de nuestro tiempo muchas gracias